¿Qué es el objetivo de los ODS? En tres áreas. Hay algunos que son eminentemente económicos, otros que son eminentemente sociales y otros que son eminentemente ambientales. Y lo que la agenda dice es lo siguiente, el diagnóstico que precedió a la elaboración de estos objetivos a nivel mundial, recordemos que estos objetivos son para todo el mundo, para Argentina, para Alemania, para China, para Australia, para Estados Unidos también. El diagnóstico era de que la historia de nuestros países, de nuestras ciudades y a veces de nuestras empresas, es que cuando hemos querido privilegiar objetivos económicos, por ejemplo, hemos tenido que sacrificar objetivos sociales o hemos tenido que sacrificar objetivos ambientales. O viceversa, se dice, cuando hemos querido privilegiar, digamos, objetivos ambientales en un país, en una empresa, en una ciudad, hemos tenido tal vez que frenar un poco el desarrollo económico. O incluso ponerle ciertas barreras al desarrollo social para proteger a la naturaleza. En fin, el corazón de la gente es ese llamado que se hace hoy, a principios del siglo XXI, no hace 50 años, con la tecnología, con la tecnología, los conocimientos que tenemos. El mensaje es, ese choque entre lo económico, lo social y lo ambiental, no tiene por qué ser así en todos los casos. Y que el esfuerzo que hay que hacer, o sea que sustentabilidad, quiere decir hoy, contemporáneamente, buscar la armonía o sinergia entre nuestros objetivos económicos, sociales y ambientales. Es un llamado a no declarar sostenible nada, hasta que no hayamos hecho esta visión de conjunto. Y nos aseguremos que no estamos teniendo choques o conflictos entre nuestros objetivos económicos, sociales y ambientales. Se dijo acá que el principal objetivo social y casi el moto, el lema de la agenda es no dejar a nadie atrás. Es la erradicación de la pobreza, de lo cual podemos conversar qué quiere decir y cómo la experiencia previa en el mundo, con los objetivos de desarrollo del milenio, para los que los conozcan, muestran que es posible avanzar fuertemente en esta dirección. Ese es el primer punto, erradicación de la pobreza. Pobreza cero, avanzar hacia la erradicación de la pobreza como el objetivo central. Y concluyo con lo siguiente, el tema ambiental. El tema ambiental que muchas veces lo dejamos de lado. Hoy, contemporáneamente, cuando se quiere dar una visión de la sustentabilidad en términos ambientales, recordemos que dijimos que sustentabilidad tiene tres partes, económica, social y ambiental. Cuando se quiere hablar de la sustentabilidad ambiental de una manera sintética, ¿qué indicador se usa? Se usan las emisiones de carbono. Se usa una medición de cuántos gases de efecto invernadero que se llaman, que son los que están provocando el calentamiento de nuestro planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!